Llegaste cuando menos lo esperaba Te lo juro, era lo que yo buscaba Tu sonrisa y esos ojos tan hermosos Que me hablan con tan solo una mirada No ocupaste decir ninguna palabra Nos besamos y ya sentía que te amaba Cuando te hice mía fue algo tan hermoso Te robaste mi corazón, mente y alma Ya parece que han pasado dos mil años Porque como locos nos enamoramos Bien dice no es el tiempo, es la persona Dios es testigo del amor que nos damos Y espero llegar a cumplir nuestros sueños Casarnos y todavía amarnos de viejos Ver crecer a nuestros hijos y educarlos Poder abrazar a todos nuestros nietos Te amo tanto y eso te lo he demostrado Muchas gracias por todo lo que me has dado Te confieso eres el amor de mi vida Lo que vivo yo jamás lo había pasado Y si un genio me concede tres deseos Las tres veces pediría vida mía Tenerte siempre a mi lado Y lo único que deseo es tenerte siempre a mi lado Chiquitita Ya parece que han pasado dos mil años Porque como locos nos enamoramos Bien dice no es el tiempo, es la persona Dios es testigo del amor que nos damos Te amo tanto y eso te lo he demostrado Muchas gracias por todo lo que me has dado Te confieso eres el amor de mi vida Lo que vivo yo jamás lo había pasado Y si un genio me concede tres deseos Las tres veces pediría vida mía Tenerte siempre a mi lado